Bueno, hola, acá estamos, estos son los Good Light Check, hoy es 3 de 3, con el invitado del día. Jorge Castriota, llegando hace muchos parios. Ahí va, bien ahí, excelente Jorge. Primera pregunta del día, del 3 de 3, influencias dentro del skate, tanto nacional como internacional. Internacional, Cody McIntyre, no sé, Jason Park, me gustó mucho. Muchos, muchos años. Ahí va, ¿y viejos de esa época? ¿Viejos? Sí, porque esos son todos nuevos. A ver, uno viejo, Jeff Ross me gusta mucho. Bien vieja escuela. Ahí va. Bueno, ¿nacionales? Nacionales, acá. Local, hall local, bien ahí. Bueno, pregunta loca de la tarde, ¿se gana siendo Justin Bieber chorro? No. ¿Se gana o no, la verdad? ¿Se gana un poquito? Más o menos. Más o menos, bien ahí. Bueno, tercer pregunta del día, editado, sería, ¿otra disciplina, algo fuera del skate, a que te dediques fuerte, fuerte? Sí, toco la batería y hago música. Ahí va. Música electrónica. Bien ahí. Este es el Good Light Check, 3 de 3, Jorge Castriota. Ahora vamos a la imagen. Vamos a la imagen. ¡Gracias!